Vamos a mostrarles las siguientes imágenes porque se ha registrado un fatal accidente en la carretera en Santa Cruz, Valles Cruceños, un bus embarrancado, hay cinco personas fallecidas y también más de 30 personas heridas. Los equipos de rescate, bomberos han llegado hasta este punto para poder realizar todo este trabajo de emergencia y trasladar a los heridos a distintos centros médicos. Un saldo inicial de cinco personas fallecidas es el resultado del embarrancamiento de un bus de la empresa Villa Imperial que viajaba de Potosí a Santa Cruz y que se accidentó la madrugada de este martes a cinco kilómetros de Mataral a la altura de la comunidad de Quiñe en los Valles Cruceños. Toda la información la tenemos desde Santa Cruz. Los policías de provincia han sido los primeros en acudir al lugar. El comandante departamental de la policía señalaba que equipos de rescate se encuentran en la zona para rescatar a las víctimas y también los cuerpos de los muertos. Son policías de dos provincias los que están movilizados. No se sabe exactamente la lista completa de los pasajeros porque se cree que subieron inclusive otras personas. Y vamos a saludar a nivel nacional en el telenoticiero de al día Estado de Impacto con esta tragedia que se ha vivido en Santa Cruz esta madrugada a cinco y treinta aproximadamente. Un bus de la flota Villa Imperial de Potosí que se trasladaba desde Potosí hacia Santa Cruz. Se embarrancó veinte metros, cayó de profundidad. El saldo es por lo menos cinco personas fallecidas y por lo menos treinta y nueve personas que han terminado heridas. Estamos mostrando en imágenes precisamente el momento en que se rescataba a los cuerpos, cuando el bus todavía se encontraba embarrancado. Han sido los policías de provincia los que han acudido al primer llamado de los vecinos y de las víctimas, de los sobrevivientes en todo caso, para poder rescatarlos y poder auxiliar a aquellas personas que estaban heridas. La zona donde cayó este bus alrededor de las cinco y treinta de la madrugada de hoy se conoce como Mataral, zona de los valles de Santa Cruz. Se ha informado que la carretera que conecta a Valle Grande con Mairana se encontraba en tránsito. Este bus que partió ayer a las dieciséis y treinta desde Potosí, varias horas de tránsito. Estamos hablando de más de doce horas que estaba el chofer. Hay que indagar si había habido alguna alternancia de choferes o si había cansancio. Se está investigando la causa de esta tragedia. Totalmente. El comandante departamental de la policía no descarta que los efectos climáticos también hayan incidido en este accidente, pero esto es lo que decía el policía de provincia. Mairana, estamos procediendo aquí a tener un hecho de tránsito de embarrancamiento de flota, toda vez que un bus de la empresa Bus Villa Imperial, que tenía hora de inicio de las dieciséis treinta, de fecha quince cero cuatro, el día de ayer, venía desde la ciudad de Potosí, con destino a la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Al momento se tiene una lista de pasajeros de aproximadamente treinta y nueve personas, de los cuales, en coordinación con las ambulancias de los municipios de Mairana, municipios de Comarapa, de Los Negros, de Pamplandes, se ha procedido a auxiliar primeramente a todos los heridos. Estamos también en esa etapa que van a la actualidad, rescatando a las personas que están heridas, atriccionadas, con personal también del servicio de rescate de los valles cruceños, y están siendo auxiliados a los hospitales más cercanos, preliminarmente de Mairana, Los Negros, Pampa Grande y Comarapa. El trabajo prioritario de la policía ahora es poder auxiliar a las víctimas, y paralelo a ello comienza un proceso de investigación para saber cuáles han sido las causas de este accidente. Los cuerpos todavía permanecían hasta una cierta hora en el lugar porque el bus sufrió muchos daños, pero además los heridos han sido trasladados a distintos hospitales de localidades de los valles cruceños, como por ejemplo Mataral, Mairana, Los Negros. Exactamente, en Pampa Grande. Así que la labor inicialmente central es el rescate y el auxilio a los heridos. Se ha referido el comandante departamental de Santa Cruz a este accidente con tragedia. El personal técnico se encuentra trabajando en el lugar y también personal de rescate y salvataje. Vamos a evaluar recién las causas del accidente. Entendemos que había inclemencias del tiempo. Puede ser que sea un factor que haya contribuido al accidente que ahora estamos atendiendo en este momento. Esperemos tener el reporte oficial en minutos más y una vez que tengamos aquello, vamos a dar a conocer los pormenores, especialmente las circunstancias de cómo se ha producido este hecho lamentable. Estamos trabajando con gente de rescate, nos han ido a ambulancias, hay personas que están con tusos leves, otros que están un poquito más graves y de acuerdo a las circunstancias están siendo trasladados a centros hospitalarios. En todo caso, estamos en época de lluvias, los caminos se ponen muchas veces con alguna deficiencia, ya sea por derrumbes, existencia de tierra, agua, lodo, etcétera, que puede generar accidentes de tránsito. Entonces, disminuemos la velocidad. Sobre esta tragedia, familiares han llegado a la terminal bimodal para tener más información sobre este accidente. Diego Ardaya nos informa. Muchas gracias. En verdad, no sé, acá en el tránsito no nos informan nada, supuestamente que tenemos que esperar hasta las 12, no hay nadie, ¿no? Se supone que tenía que estar alguien a una lista oficial o alguien, el comandante, para informarnos, pero ahí en las redes sociales circula mucho la lista de los fallecidos y en realidad no sabemos, no sabemos hasta qué hora esperar, pero no hay nada oficial ni en la oficina ni acá en tránsito, no sabemos a dónde acudir. Uno, o cuando sus familiares están ahí, no sabe qué hacer, entonces... ¿A la lista de los fallecidos que ha salido sale el nombre de su familiar? Supuestamente sale, por eso supuestamente sale ahí en las redes sociales, en la lista de los fallecidos, sale su nombre de mi familia. Estoy hablando de mi hermana, ya, entonces eso es lo que... Acá no me dan información, nada, no sé, no sé a dónde acudir. La oficina es lo mismo, no dice nada, y aquí en tránsito, peor, es uno. ¿La oficina venía de Potosí a Santa Cruz, cuántos años? Pues... ella tiene 47 años, estaba viniendo de visita a su hija y no sé, en realidad no sé qué es lo que ha pasado, pero supuestamente en las redes sociales es lo que está circulando su nombre entre la lista de los fallecidos. ¿Y lo que se siente con toda esta situación? Impotencia, impotencia, no saber a dónde acudir o qué hacer, impotencia, no, no, debería haber una comunicación oficial, ya no hay nadie que ende una comunicación oficial, lo único que nos dicen, esperen, yo creo que cualquiera estando en esta situación, nadie espera pues sentado, brazos cruzados, ¿no? Uno se mueve, se moviliza, pero así estamos, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuándo fue la última vez que usted se comunicó con ella? Anoche, ayer en la tarde me comuniqué a esa hora de las 5 de la tarde cuando ella me dijo que ella estaba saliendo de... salió ella de Potosí. Esa fue la última comunicación que tuvimos y esta mañana le mandé mensaje y nunca no me contestó nada y ya después me enteré por las redes sociales. ¿Se confirma que ella venía en la flota que se volcó? Venía, sí, ella venía confirmado, sí, venía, ella me habló ayer en la tarde diciendo que salió a las 4 y media, pero aquí no hay nada, nada oficial, nadie comunica nada, estamos en la desesperación. Es las palabras de uno de los familiares, el señor Severino Porco, quien está esperando algún informe oficial de la parte de la policía sobre su familiar que venía desde Potosí hacia Santa Cruz y sufrió este lamentable accidente. Gracias, Diego. Y respondiendo a la incertidumbre que tenía este familiar, bueno, varios de los heridos fueron trasladados a los centros médicos más cercanos al accidente. Viajó a Potosí, pero de Potosí estaba viniendo hacia aquí. ¿Ya? ¿Aba sola? No, eran tres, tres, mi hijo, mi mamá y mi sobrina. Llegaron mi hijo y mi sobrina, pero falta que llegue mi mamá, estamos esperando a mi mamá. ¿Tiene información qué pasó, cómo es que ocurrió el accidente? No sé, según solamente nos dijo que a las cuatro de la mañana ocurrió el accidente, nada más. ¿Cómo se enteran del accidente? Mi hijo me mensajeó. ¿Qué le dice su hijo? Que nos accidentamos, me dice, cuando había señal y a donde había señal, porque no había señal donde se accidentaron. ¿Ha podido ver a los demás familiares? Sí, a mi hijo, a mi sobrina sí, a lo he visto. ¿Cómo están ellos? Sí, están un poco estable, pero sí siempre están con dolores, pero no sabemos todavía, pues no, que tienen que ser estudios, yo creo. ¿Son más de 40 pasajeros? Parece que sí, 50 pasajeros, parece que venían. Bueno, lo decíamos anteriormente, los heridos han sido trasladados a distintos hospitales y en la medida de su gravedad han sido también trasladados hasta Santa Cruz de la Sierra. Joaquín Luna nos informa, nos actualiza cuál es el estado de salud de algunos de los heridos en este accidente vehicular. Varias ambulancias trasladaron una decena, más de una decena de pasajeros heridos hasta la clínica Medicmel, que se encuentra en el kilómetro 9 de la doble vía La Guardia. Estoy con el director de este centro de salud. Doctor, ¿exactamente cuántos pacientes, cuántos heridos ingresaron a la clínica? Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por la cobertura. Hasta el momento nos han llegado 19 pacientes del accidente de la flota. ¿Cuál es el estado a simple vista? ¿De repente ha podido observarlo? Sí, tenemos dos pacientes en estado crítico. Sería una paciente de más o menos unos 55 años, que ella tiene una luxación de cadera y una fractura expuesta del tobillo. Y hay un señor de unos 60 años que está con una fractura del fémur y un test grave. ¿Qué le dice a los familiares de los heridos? Bueno, nosotros le vamos a estar informando el estado de los pacientes. Aquí nosotros tenemos todos los servicios. Esos dos pacientes que están más delicados los tenemos en el servicio de terapia intensiva. ¿Han llegado familiares de los 19 pasajeros heridos? No, no han llegado, todavía faltan. Les decimos que a los familiares que acudan a la clínica para que nosotros les informemos el estado de cómo están de su familia. ¿Hay niños, hay mujeres entre los pasajeros heridos que han llegado a la clínica? Sí, tenemos tres niños. Hay un niño también que tiene una fractura de fémur. Igual está en el servicio de pediatría. Ahora, ¿se activó ya el seguro obligatorio de tránsito? ¿Ya les informaron eso, doctor? No, no nos han informado, pero nosotros igual le damos la atención. Los pacientes ya están atendidos, están con su medicación. Ya los han visto todos los especialistas. Y ahora vamos a pasar a hacer los procedimientos a cada paciente. Muchas gracias, doctor. A palabra el director de la clínica, como él lo decía, los familiares de aquellos pasajeros heridos que de repente no han tenido información donde están internados 19 de los usuarios, 19 de las personas que estaban trasladándose de la ciudad de Potosí a Santa Cruz, se encuentran aquí en la clínica Medicmel, que se encuentra en el kilómetro 9 de la doble vía La Guardia. Bien, Joaquín, gracias. Buen aporte. Medicmel, entonces, en la carretera, en la doble vía La Guardia, en todo caso, para que los familiares que están desesperados en busca de sus seres queridos se trasladen ahí. Son 19 los heridos que han sido trasladados a la clínica Medicmel en la ruta La Guardia, en Santa Cruz. De ellos hay dos en estado crítico y hay tres niños. Esa es la información que nos ha dado el médico. Denise, nos vamos a la paz. Gracias, Tufi. Realmente una noticia muy lamentable. Hay otros heridos que también han sido trasladados a centros hospitalarios en Potosí. Pero vamos a irnos justamente hasta la Villa Imperial para conocer cuál es la situación a esta hora de la tarde con nuestro compañero Cristian Tejerina. Continúa el rescate, Cristian. Gracias, compañeros. Muy buenas tardes. Nos encontramos en la Dirección Departamental de Tránsito después de conocer este lamentable hecho. Es bueno informar porque el día de ayer salió este bus que es de Trans Imperial con 39 pasajeros de la terminal de buses. Los mismos que obviamente la policía ha realizado todos los controles cotidianos que se van realizando. Entre esos, ver el tema del estado de la movilidad, pero también ver cuál es el estado del chofer y sobre todo también su relevo. Desde la Dirección Departamental de Tránsito se ha informado que ha sido por Sucre, donde ahí habrían subido más pasajeros, llegando a un total de 50, los mismos que se han accidentado en horas de la madrugada. También lo que se está investigando es que en este tramo entre Potosí, Sucre y posteriormente Cochabamba, pues el chofer habría consumido bebidas alcohólicas y lamentablemente habría sido uno de las causas para que se produja este lamentable hecho de tránsito. Ahora, la Dirección de Tránsito de Potosí ha enviado la lista de los pasajeros y también va a coadyuvar con todo lo que significa justamente estas investigaciones. Por parte de la empresa, los dueños ya se están dando cita a la ciudad de Santa Cruz para también ver cuáles han sido los motivos y poder hablar con lo que significa justamente algunos pasajeros y quienes han estado en este hecho lamentable. Esta es la información que se tiene desde la ciudad de Potosí. La policía Cristian entonces ya está realizando esta investigación dentro de sus primeras hipótesis y el informe preliminar que se habría brindado es que esta persona habría recogido pasajeros en medio del camino irregularmente y también habría consumido bebidas alcohólicas. Al día está en el lugar de los hechos. Y también el director de la terminal bimodal de Santa Cruz se ha referido a este accidente y ha brindado este informe. Hemos tenido reportes en relativa de tránsito que obviamente un bus de la empresa imperial estaba detenida entre Potosí y Santa Cruz y tuvo un accidente en la altura de Mastral. Nos deteníamos, tenemos heridos, estado normal y obviamente críticos también, las cuales están hospitalizadas en el hospital de Mairana como también en otros hospitales cercanos a la zona. De esta situación decimos obviamente y nos han informado que obviamente la empresa tiene todos los permisos correspondientes, tiene los dos choferes que están bien investigando, así que hubo una falla mecánico con cual fue la razón netamente de este accidente. Hay que pedir obviamente precaución a los choferes para conducir obviamente estos buses que obviamente tienen hartos usuarios, las cuales tienen que ser con cuidado, manejando diferentes carreteras por deslizamientos, posiblemente algunos obstáculos que puedan llegar a pasar en el campo.